La chica de la camisilla ¿Qué es el partido? Bien bien, estoy viendo que es partido Está jugando con la América ahora ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ja, ja! ¡Hola! Si, ¡estás bueno! Pues ponen la tele para que lo veas Para que veas como va a ganar el video ¡Ah, qué bonito está mi amor! ¡Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu! Ya, ya, ya.